Y aquí tenéis, madre mía, el salón, chicos Madre mía, yo quiero un salón así en mi casa Muy buenas a todos, chavales, aquí SpineFury Como estáis viendo un día más en el canal de TGN en español Vengo a traeros un nuevo modo de juego retro, ¿vale? Lo que nunca había visto, lo tenemos hoy aquí Es decir, un salón, una sala retro para todos vosotros Con recreativas, con todos los juegos Le podemos meter más juegos Podemos hacer algo increíble en el canal, ¿vale? Así que bueno, espero que os guste, que apoyéis bastante esta sección de miércoles retro Y vamos allá, chicos Como ya sabéis, siempre en la descripción tendréis todos nuestros enlaces para seguirnos Tanto en Twitter como en Facebook Y también tendréis que darle al botón suscribirse por si no lo estáis Y activar la campanita de notificaciones Chicos, vamos a entrar aquí dentro, ¿vale? Vamos a entrar aquí dentro porque esto puede ser épico A ver, menú, perfecto Estamos aquí Recordad, o recordaros Que este juego también vale para realidad virtual, ¿vale? El juego se llama New Retro Arcade Neo Deciros que el New Retro Arcade estaba como demo Y ahora han sacado el Neo, ¿vale? Hace algún tiempo Y está en Steam En 20 euros Lo podéis comprar Perfecto A ver, yo estoy jugando con mando Lo podéis hacer también con teclado Así que yo voy a coger la pistolita Y vamos a marcar Single Player En vez de Classic Vamos a jugar al Neo Perfecto Entrando Mirad, chicos Mirad, chicos Lo que tenemos aquí Cuando vais a un salón recreativo Tenéis algo parecido a esto Exit ¿Vale? Los carteles Próximamente Una película Mira, aquí tenemos a Pepi ¿Vale? No es Pepsi Ni es Coca-Cola No, es Pepi Porque no quieren sacar Lo que es marcas comerciales Como es un juego comprado Pues no tienen marcas comerciales ¿Vale? Podemos comprar nuestra Coca-Cola ¿Vale? No la podemos tomar Mirad, aquí está ¿Vale? A ver Ahora la podemos tirar ¿Vale? La tiramos al suelo Y para cogerla de nuevo aquí ¿Vale? ¿Y qué hago? ¿Ya me la he tomado? No, no, no Vale, quizás Quizás no la podemos tomar No sé Por ahora, chicos Vamos bien, ¿vale? Os voy a enseñar Qué es lo que hay Mira, aquí tenemos máquinas En la que La típica que tú metes ahí El dinerito ¿Vale? Y te saca, pues, cosita Pues no sé qué es lo que saca Por ahí sacará El joe, deck La típica bola, ¿vale? La típica bola que te trae slime Etcétera New retro arcade Y aquí tenéis Madre mía ¡El salón, chicos! Madre mía Yo quiero un salón así En mi casa Tenéis que dejar like Tenéis que dejar like Si queréis un salón así En vuestra casa Con todas estas máquinas Recreativas Como estáis viendo Retro Aquí Podemos configurar Nuestras máquinas, ¿vale? Por ejemplo Aquí podemos poner El Pac-Man Aquí podemos poner El El Contra Aquí podemos poner Pues no sé Super Mario Bros War Galaxy Como estáis viendo aquí Vale Perfecto Todas estas máquinas La tendremos que ir Personalizando, ¿vale? Podremos personalizar Lo que es la máquina Lo que es las pegatinas Los plicos de pegatinas Los logotipos de arriba Podremos hacer Todo tipo de cosas Con estas maquinitas, ¿vale? Poner nuestros propios juegos El que queramos Ahí dentro Vale Por aquí como estáis viendo Vampire Fryer Tenemos aquí El Mel Kid Vale Que parece que es como un comecoco Vale Por aquí tenemos más juegos Aquí ¿Qué es lo que tenemos? El Bubble Bubble Se llama Double Trouble Vale Porque seguramente No dejarán Vale Aquí tenemos un espejo Yo soy un robot Vale Ese robot Soy yo, ¿no? Por lo que veo, ¿vale? Soy un robot Vale Podemos entrar aquí Vale En los cuartos de baño Aún no se pueden entrar Pero mirad, chaval Ah, vale Que ese robot Está por la otra parte A ver, a ver A ver A ver que yo vea A ver que yo vea Por aquí ¿Qué es lo que hay? Vale Perfecto Eh, Road Squabble Perfecto Mystery Shoppers Vale Como el cazafantasmas Madre mía Ah, aquí tenemos esto ¿Un juego de puño? ¿En serio? A ver Madre mía Pero bueno ¿Quién me gana a mí aquí a esto? Máximo puntuación Vale, perfecto Vale, mirad A ver No me diga ¿Qué es esto? A ver A ver Si me da el ticket ya Ya, si me da los tickets Vale, creo que he perdido, ¿no? Eh Vale, perfecto Vale Vale Toma Qué bien A ver Dale, 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 dale Tranquilo Toma, toma A los dos Vale, vale Va por tiempo Va por tiempo A los dos Perfecto Ja, ja, ja Eh, eh Mátalo, mata al bicho ¿Y cómo se mata al bicho? Se mata así Se mata así Toma Toma A ver Eh, 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 eh Vale Eh, toma 150 puntos Eh Ay, 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 ay Vale, perfecto Recordad que es la primera vez que juego, eh Ah, ah, ah Toma Es lo más parecido a la realidad virtual que he visto, eh Jugándolo en pantalla Mmm, bien 320 puntos Nada mal Nada mal Vale ¿Y ahora cómo terminamos aquí? ¿Cómo terminamos? ¿Nos damos la vuelta y nos vamos, no? Vale, a ver qué es lo que hay por aquí Aindot Perfecto Por aquí tenemos Más juegos Eh, quizás los juegos que aparezcan aquí en pantalla No son los que hayan, eh Vale A ver Vale Este juego no, no me gusta mucho, eh No me gusta mucho, vale A ver, aquí hay una sala de bolos Que podremos practicar a ver si que es lo que, que es lo que se puede hacer en la sala de bolos Esta máquina es De lanzar bolas Vale Genial De lanzar pelotas ¿Qué dice? ¿En serio? ¡Oh! Tengo que, tengo que encestar una ¡Bien! ¡Vamos, madre mía! A ver, chicos Me tenéis que decir Me tenéis que decir ¿Qué es lo que? ¿Es un cigarro? ¿Qué es lo que es esto? Vale Yo le doy a RT Pero el RT lo que hace es soltarlo Es para verlo, ¿no? Vale Aquí hay una Game Boy Y con la Game Boy ¿Qué se puede hacer? Con la Game Boy ¿Qué se puede hacer? Vale Aquí es para manejarlo Eh No me diga Vale A B Y Star Vale Al parecer no se puede hacer nada Por ahora no se puede hacer nada La dejamos ahí La dejamos ahí tranquilita Y vamos a ver ¿Qué es lo que hay? Mira, aquí está el radio Eh Vale Genial Voy a ver si por aquí está el Come Cocos O el War Galaxy Creo que el War Galaxy Creo que mola, ¿no? O cogemos este Venga, este Va Va Es mi prioridad Tour A ver, dime Vale Ya estoy jugando Pero al parecer la máquina no funciona Tendremos que meter Insertar Coin Vale Mira, aquí la tenemos ¿Vale? Aquí la tenemos Eh No funciona ¿Por qué no funciona? Porque te tengo que poner, ¿no? Vale Vosotros me tenéis que decir en la descripción Varias cosas, ¿vale? ¿Qué juego queréis que ponga? Por ejemplo En la 1 Contra En la 2 Spiderman En la 3 Superman En la 4 Batman En la 5 Eh Come Cocos Así me tenéis que decir en los comentarios ¿Vale? O Que juegue a algunos De los que ya hay por aquí Como por ejemplo Al baloncesto Te reto que encestes Eh 10 canastas En un minuto Algo así, ¿vale? A ver New Arcade Vale A ver cuál está puesto por aquí Mystery Vale Genial Vampire A ver el Come Coco este Vale Este parece que sí, ¿no? Este Vale Aquí el Star Game Perfecto Déjame que funcione Quiero jugar un poco Quiero jugar un poco Vale Le estoy dando todos los botones Menos A este Sería a este Star Game Pero no funciona ¿Por qué? Porque seguramente no tenga El emulador puesto todavía ¿Vale? El juego te lo venden así Entonces tú a las máquinas Le pones lo que tú quieras Pero alguno tiene que funcionar Alguno tiene que funcionar Por aquí es donde Ah Aquí es donde estaba el robot Vale Vale Vale, vale, vale Yo he entrado en los cuartos de baño Y creía que esto era un espejo Pero no Por aquí se podía bajar Y aquí hay un robot Que no sé qué es lo que hay que hacer con él ¿Vale? Que quizás este aquí Pues no lo sé Vale, aquí ¿Qué es lo que hay? ¿Un cine? Un cine Tu propio cine En casa Genial Play A ver Esto es para Para poner la película Y yo ¿Dónde tengo que poner la película? ¿Aquí? ¿En serio? Eh Yo la puedo poner aquí Una luz Eh 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 Vale N-R-A-Neon Vale No sé todavía Dónde ponerla Pero bueno Que lo voy a saber Lo voy a practicar todo Esto es para que vosotros veáis Una roquilla Una roquilla Me la como ¿Por qué la tiras? ¿Por qué la tiras? Maldita persona Esto me lo debería de comer yo Esto está para comerlo, chico Pero no Lo tiras Vale, hay dardos Madre mía, chaval Tiene esto en tu casa Y no sales de tu casa Toma Logro desbloqueado He dado A ver A ver A que dé en el centro No Me tengo que poner mucho más lejos Me tengo que poner mucho más lejos Para dar en el centro, eh Aquí voy a dar En el centro ¡Uy! ¡Uy! ¿A qué doy? Os retarme a que dé en el centro A los cinco intentos Algo así ¡Uy! Por poco Por poquito Vale Y a esto también podemos jugar, ¿no? ¡Ah! Amigo Vale Podemos jugar multijugador Podemos jugar multijugador Y aquí que esté Vale No me diga que podemos Que podemos jugar Inserte coin Insertamos coin Insertamos coin Vale, ¿ya? Sí Perfecto Vale, un juego que funciona Toma Matar zombie Matar zombie Ahí, 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 ahí ¿Dónde quedarle? Recarga Recarga Vale, 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 vale Muerto, 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 muerto A ver Recarga Recarga Maldita sea Que te van a matar Que te van a matar A hoja, muerto No puede ser, chicos No puede ser No puede ser ¿Pero qué te ocurre? ¿Pero qué te ocurre? Bueno Ya sabéis que este zombie, ¿vale? Zombie Problem 2 Estamos investigando Salida Por aquí no hay salida Que valga A ver Extreme Extreme drive También hay juegos de coches Lo podemos poner, ¿vale? Aquí, chicos Como estáis viendo Todo lo que hay Me mola Bastante ¿Vale? Aquí con pepi Le podemos poner TGN En urge Podemos poner Broadband TV Que es la misma network Madre mía Y aquí, como estáis viendo En la lobby Customizar Créditos Quitar Etc Así que nada, chicos Voy a poner más juegos Lo que me digáis en los comentarios Voy a ponerlo, ¿vale? Buscar juegos retros Que yo pueda poner aquí Y ponérmelo en una lista En los comentarios Es decir Fury, en la 1 pon este En la 2 este En la 3 este A 5 consecutivamente Y así no tendremos Ninguna pérdida Y os gustará También a vosotros, ¿vale? Un día jugaremos a uno Otro día jugaremos a otro Y en la sala retro De TGN Broadband TV, chicos En la sala retro de TGN Tendremos aquí Lo que queráis vosotros Así que nada Dejad vuestro like Si queréis tener Una sala Así En vuestra casita Madre mía Que ustedes Tienen el salón Podáis bajar Y digáis Mamá Que me piro ¿Dónde mamá? A la calle No, no, no Me voy a la calle Me voy Al centro De la NASA De los juegos Virtuales Nos vemos En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Este juego New retro arcade Neon Para todos vosotros En el canal de TGN En español Todos los miércoles Con Spike Fury Adiós Música 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 Gracias.